La Policía de Bogotá y otras entidades se tomaron la rotonda de la calle 100 con 15, donde se estaban presentando múltiples casos de hurtos a personas, celulares e invasión del espacio público. Esto con el fin de garantizar la seguridad y convivencia de los capitalinos. La Policía Metropolitana, en articulación con el distrito y alcaldías locales, estamos interviniendo la rotonda de la calle 100 con carrera 15 y sus alrededores. Somos más de 240 policías, hombres y mujeres, con todas nuestras capacidades humanas y capacidades tecnológicas. El helicóptero de la Policía, sistemas aéreos remotamente tripulados, drones. Vamos a realizar planes de registro y control en este sector. En este despliegue también se intervino el espacio público donde se removieron escombros y basura, en donde se estaban escondiendo algunos delincuentes. Además, se contó con la presencia de 240 uniformados y herramientas tecnológicas. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!